¿Qué es la propuesta de Juan Pablo? Los medios o los canales a los efectos de poder suministrarles las distintas herramientas para que ellos puedan conseguir su trabajo. Por eso lo agradezco a las dos entidades que participan desde el punto de vista municipal. Nosotros tenemos en primera medida que destacar que este año la municipalidad a través de la oficina de empleo va a generar diversas actividades en las cuales vamos a suministrar las herramientas para que los chicos, si bien ya tenemos armados cursos, SIT, PEI, que quiere decir que son formaciones de trabajo, le vamos a sumar esta actividad que va a ser a lo largo de todo el año. A los cuales también quiero agradecer, esta semana nosotros hicimos un llamado para entrenamiento en donde han participado 23 empresas y entre el lunes y martes tuvimos la concurrencia de 250 jóvenes para estos entrenamientos. Entrenamientos para el trabajo de 3 a 6 meses, antes el salario para los chicos era de 3.600 pesos y en este momento va a ser de 5.400 pesos. Programas de inserción laboral, de 6 a 9 meses. Antes eran 4.300 pesos y en este momento van a ser 6.500 pesos el salario. Pil en palme. Este periodo dura 24 meses, antes era 4.000 pesos y ahora va a ser de 6.000 pesos. Y jóvenes con más y mejor trabajo, que es un curso de 2 a 4 meses, antes era 1.050 y ahora va a ser de 1.600 pesos. Juan Pablo expresó que va a ser tres cursos, uno de introducción al trabajo, otro de formación de currículum, que va a ser un AVE, y el otro que va a estar dado por la licenciada Emilia Vega Espinosa, que va a ser sobre emprendedurismo. Así que bueno, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!